Yo comencé tratando de imitar, por ejemplo, tambores redoblantes con estas técnicas, entonces tratando de imitar, por ejemplo, estas bandas militares. O de repente, trompetas. O de repente, los redoblantes con trompetas. Jugando con los armónicos, imitando las liras. Después, bueno, yo voy a Brasil. En Brasil paso un tiempo y veo que hay una riqueza de sonidos interesantes. Y comienzo y trato de meter entonces el sonido de los instrumentos de una batucada brasileña que es para tocar las zambas en cuatro cuerdas. Entonces, bueno, gané un concurso artístico precisamente con cuatro, tocando una batucada con estos efectos. Entonces, hay un tambor pequeñito que llaman el pandeiro. El pandeiro tiene este sonido. Más grande, la pandeireita. Pero el sonido, este es el tamboril. Que es una pandeireita chiquitica. Más grande viene el pandeiro. Un primo hermano del cuatro venezolano allá en Brasil, que se llama el cavaquiño, que tiene cuerdas de metal, es chiquitico. En la cuica, o el furruco brasileño. Eso se logra porque estas cuerdas son de nylon entorchado de un nylon, y al pasar entonces la uña sobre la cuerda, esa fricción produce ese sonido. El zurdo, o tambor granadero grande, o contra zurdo, o tambor granadero menor. Entonces, surdo y contra zurdo en dos cuerdas. Entonces, vemos aquí un tamboril. Dos tamboriles. Dos tamboriles con el pandeiro. Dos tamboriles con el pandeiro y el cavaquiño. Los dos tamboriles, el pandeiro, el cavaquiño, y un poquito de cuica. Dos tamboriles con el cordeiro. Dos tamboriles con el cordeiro. Dos tamboriles. Nos vemos ahorita cinco disluméicos. Al mismo tiempo. Seguimos entonces, porque vamos a poner zurdo y contra zurdo. un poquito de cuica también y un poquito de cabaquiño en el fondo entonces sabiendo que se pueden hacer todos estos sonidos, crear todos esos sonidos en cuatro cuerdas entonces comencé entonces aquí en Venezuela a tratar de también de imitar ya otros sonidos ya en la música venezolana comenzando con una bandola llanera de tipo varinense al estilo de varina un arpa también cuatro solamente cuatro y el arpa cuatro antivalloros cuatro antivalloros un poco de maraca un poco de maraca un poquito de bordoneo cinco latillados que no cuatro y el ar翻 la en chão Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.